Hola amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subcanal. Yo soy Astin Horeb y bueno, pues quiero compartirles una reseña, quiero platicarles mi experiencia con este pincel. De hecho es una marca que ya hemos mencionado mucho cuando hablamos de pinceles para 3D. Siempre les recomiendo el de la marca de Pure Colors. Este que estoy utilizando el día de hoy es el pincel número 5 y es la edición del Rose Gold. Lo tienen a la venta en Acrylic Gold. Me hicieron el favor de enviármelo para que pudiera mostrárselos, para que pudiera usarlo, para que les platicara qué tal me parecía y la verdad es que estoy maravillada. Sigue siendo el mismo pincel de calidad que he usado en los últimos años. Yo lo tengo en plata, tengo ya más de 5 años con él y la verdad es que está intacto y miren que lo he usado mucho, le he sacado bastante provecho. Si ustedes me siguen han de saber que esto es cierto. Y bueno, pues ahora con esta nueva presentación la verdad es que está divino, está hermosísimo, es para completar la colección. Ya anteriormente les había mostrado el número 10, el de número 2 que es para 3D flat o bajo relieve y les había mostrado también el liner. Y bueno, pues en esta ocasión no podía faltar el número 5 que a mi parecer, chicas, está impresionante. Tiene una cantidad de pelo 100% kolinsky que es la ideal para hacer diseños especialmente grandes. Por ejemplo, cuando hacemos personajes, cuando hacemos tipo unicornios, tipo marranitos, flores muy grandes o de mucho volumen. Cuando hacemos alto relieve. Este pincel es ideal para ti que eres principiante. Si tú estás empezando en este mundo de las uñas y te quieres adentrar en lo que es la tercera dimensión, yo te lo recomiendo para iniciar. De verdad que vale muchísimo la pena. Es un pincel que tiene todo, todo junto, lo que es calidad, lo que es buen precio y belleza. De verdad, ahorita lo tiene Acrylic Gold disponible. Tiene algunas piezas que de verdad deben aprovechar. Incluso, chicas, están haciendo promociones para que estén atentas a la página porque están manejando paquetes de dúos. Ya sea pinceles de 3D en número 2 y 5 o por ahí también van a estar sacando otros especiales. O también pueden ser el pincel y algunos acrílicos incluidos por el mismo precio. Así que, pendientes. De verdad que vale mucho la pena. Este tiene un costo ahorita de 300 pesos que son aproximadamente entre 15 y 16 dólares. La página de Acrylic Gold que dirige el señor Miguel Martínez solamente hace envíos dentro de la República Mexicana. Pero si ustedes están en el extranjero y quieren adquirir el pincel, con mucho gusto yo las apoyo para podérselos enviar a través de Correos de México o si ustedes quieren por una paquetería podemos checar, no sé, los costos y ver si les conviene. Este pincel, chicas, no está a la venta en aplicaciones chinas. Si bien hay pinceles que son idénticos, aparentemente no son los mismos. Ya se los he demostrado aquí porque esos pinceles que son clones están hechos con sable y con kolinsky, es decir, que son combinados. Y al momento de que los estás usando con el uso se van abriendo, se va abriendo el pelo y te evita el tener un buen control, un buen manejo y terminan siendo inservibles. Algo que les quiero comentar porque siempre me preguntan para qué son las liguitas que trae nuestro pincel. Bueno, estas liguitas chicas son para sostener, para que nosotros tengamos apoyo, como lo pueden ver aquí en el video. Mis dedos están sobre las ligas para que no se resbale, porque pues ustedes están viendo que el mango es metálico y sí se puede llegar a resbalar. De hecho, aquí a mí se me resbaló, no se me resbaló, más bien tuve un pequeño accidente ahí y se me andaba yendo un pétalo por ahí, barrido, pero bueno, logramos salvarlo. Y bueno, estas liguitas que trae, ya las trae puestas, pero también viene un paquetito extra por si acaso se te van reventando, porque sí pasa, no es que te pase así como que muy seguido o todas las veces que lo vas a usar, pero sí llega a suceder y pues para que no se, no pierda esa elegancia, que no pierda ese estilo, te incluye en el paquetito para que tú las puedas cambiar. Viene en un empaque plástico, para que sepas que es el original, tiene que venir el logo en el pincel y también viene la numeración. Ahí dice la marca que es Pure Colors y luego te dice Nile Art. Entonces checa muy bien que tenga esos detalles. Yo solamente quise compartirte aquí pues el cómo se maneja. La verdad es que es una punta que yo amo, es un tamaño que me encanta, se facilita mucho aún cuando lo hemos hecho mucho 3D. Vamos a tener que retomarlo y ver qué ideas se nos ocurren por aquí. También les voy a comentar que estoy utilizando obviamente un acrílico de la marca de Acrylic Gold, que siguen siendo 100% mis favoritos. Son ideales para esta técnica, son ideales para estructura y en esta ocasión les estoy presentando un nuevo tono que se integra a la familia y es el Mauve. Es un color que me encanta, la verdad es que yo tenía muchas ganas de que ya sacaran este color. Es un color que yo siempre he buscado y no todas las marcas lo manejan. Acuérdense que Acrylic Gold tiene ya más de 615 colores que están disponibles para envío y que ustedes pueden elegir de manera individual. Es decir, que no es obligatorio comprar colecciones, a menos que sean ediciones especiales y que ahí se les informa, ¿no? Pero lo que son los colores fijos, esos 615 colores que siempre están disponibles, ustedes pueden elegirlos libremente, no hay mínimo de compra y como ya les decía, pues hacen envíos en todo México a través de las paqueterías. Creo que la paquetería que se maneja nada más es FedEx, pero es algo que les tengo que mencionar es que son envíos garantizados. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes hacen un pedido al momento en que reciben su paquete, hay que grabar el cuando lo están abriendo para que se cercioren de que va completo. En caso de que llegase a faltar algo, la empresa les da la garantía de que se les va a enviar para que chequen que no, que no hay trampa, que aquí no hay pedidos incompletos, ni hay miedo, no debe haber miedo para hacer sus pedidos. Existe la caja de ahorro también, chicas, si les interesa, mándenle el mensaje, perdón, manden mensaje directamente al señor Miguel Martínez, así lo encuentran en Facebook y pregúntenle cómo está eso para que ustedes puedan ir pagando pagando, no sé si son en semanas o quincenas, la verdad es que no tengo mucho conocimiento en ese tema, pero así pueden ustedes ir ahorrando para pagar poco a poco y al final les mandan su gama completa de 100, 200, 300 acrílicos, los que ustedes quieran, si quieren los 600, los 600 se los mandan. La verdad que vale la pena, todas las personas que lo han probado no me van a dejar mentir y la mayoría lo pueden comentar aquí abajo para que las demás que no lo han hecho se animen chicas, se animen los chicos a comprarla, a pedirla y a enamorarse de la marca. Bueno, gracias por acompañarme en un video más, de verdad 100% recomendado este pincel, recuerden precio especial ahorita, recuerden vayan y díganle que van de partida sin hora para que les respeten ese precio. Pure Colors número 5 ideal para 3D. Bendiciones, éxito, los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima vez. Bye.